¡Suscríbete! No, el argentino puede suprimir cualquier cosa, creo yo, en tiempos así difíciles, pero la carne no, se la rebusca para poder tener un pedacito de carne todos los días en su heladera o cargar el freezer y tener para la semana y busca los precios, buscamos los precios todos y buscamos la carnicería que tenga además de precios, buenos precios, buena carne. Y sí, la carne forma parte de la dieta de los argentinos, es como, no sé, se suprimieran las pastas para los italianos. En este momento, la situación es tan crítica que, con un bolsillo muy flaco, el consumidor decide por el bolsillo y la carne vacuna hoy mantiene precios bastante más altos que sus competidoras, que son la carne de pollo y la carne de cerdo. Hoy se puede conseguir un pollo entero por 2.000 pesos, 2.100 pesos el kilo, el cerdo se puede conseguir entre 3 y 4.000 pesos el kilo y el corte más barato de carne vacuna debe rondar los 5.000 pesos, 5.500 pesos el kilo. Entonces, la gente decide en función de su poder adquisitivo y el poder adquisitivo de los ingresos viene deteriorándose mes a mes. Gracias. 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 Gracias.